Así que damas y caballeros, vamos al sitio de la pista para ponerle sabor al saúl, una cumbia sabrosa Algo en el sitio del grupo Los Chupetones de Jorge Tosquí Y los saludos super especiales Para Monse y Aid, la chica de la salsa Hasta Turquita la Bella Así que vamos con un tema super especial, dedicado 100% para los impactantes de la Unión Solidera En esta noche super especial, señoras y señores, vamos al centro de la pista para ponerle sabor al saúl A la cumbia que nos dice, así, con mucho ritmo y sabor, el tema que nos dice las guitarritas Las guitarritas de Monse Y hasta Turquita la Bella, se va el saludo para Monse y Aid Martínez Oye, ya lo escuchaste, tiene ritmo y tiene sabor de cumbia Las cumbias con guitarrita, las guitarritas de Monse Venga el sabor, venga la cumbia sabrosa Y hasta Turquita la Bella, se va el saludo para Monse y Aid Martínez Oye, la chica de la salsa Oye, las guitarritas de Monse Los más cariños son Venga el sabor, venga la cumbia Los saludos super especiales Para Liz García Para Yanet Para Lilia Gutiérrez Para Karen Para Madegi Oye las guitarritas Saludos para Subanet Para el sonido imperial Para el sonido compaille De Javier Olasco Oye, oye el sabor La cumbia sabrosa Que chulas guitarritas Las guitarritas de Monse La chica de la salsa Suban el máster Y que venen las muses Ya llegó el sonido fastidioso Para Ardich y Cruz Con la voz de Ardilla Oye las guitarritas de Monse Grupo de los chupetones Grupo de los chupetones Saludos para el cholo Y la panchomanía Saludos para la tigermanía San Luis Potosí El presente ya Oye el sabor Que bonita es guitarrita Monse la chica de la salsa Oye el sabor Para Discomón y Pongoncero Para el sonido libanés Para Lalo Para la pequeña traviesa La chica Rosy Sal sabor Y las guitarritas de Monse Oye nomás que cumbión La cumbia sabrosa Jorge Tosqui Súben el máster Oye Oye el sabor Que venga la cumbia Saludos para Lalo Para la chica Sammy Para diseños magia oscura Para Edwin Alfredo López Para David Para Sensación Zambela Para Guillermo Vélez Subanel Subanel Oye las guitarritas de Monse La cumbia perrona La cumbia perrona Que sabor Para Fernando Para Jorge Tosqui Y las guitarritas Y las guitarritas Para Mari Islas Oye Mari Goza Baila Con quien Sonido Tati Para Fernando Para Dani Martínez Las guitarritas de Monse La cumbia perrona Para Dani Martínez La voz sabrosa Oye las guitarritas Oye Monse Oye Monse A su telupita La bella Y se pasó de sabor Jorge Tosqui Y las guitarritas de Monse Al grito de guerra Sonido travieso Para la chica de la cumbia Nancy Karina Hoy presente ya Para Emil y Selena Oye Las guitarritas sabrosas Las guitarritas de Monse Que venga el sabor Oye Oye La chica de la salsa Que sabrosa cumbia Para Carmen Para Carmen Guadarrama Hoy presente ya Las guitarritas de Monse Para Sofía Sánchez La dinastía Vélez Para la familia Sánchez Sonia Piña Sonia Piña Aja Fumen 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 Monse Para la chica Forever Mariela Nismet Oye Las guitarritas sabrosas Y Ángeles La chica Gutiérrez Que sabor Cumbia Sonido Que bonita cumbia Vamos a añadir las chicas de la salsa Y la cumbia que nos dice Las guitarritas sabrosas Y se va el sabor Y se va la cumbia